Música ¿Qué hay gente? Les habla su amigo Francisco Berastegui Bienvenidos a su programa El Cotorreo Y el día de hoy hablaremos de temas muy interesantes Porque ¿Quién no ha tenido una mascota? Si, ese es el tema del día de hoy Las mascotas Con el gusto de siempre de saludar a mi compañera y amiga Ana Karina ¿Qué tal Ana Karina? Hola, mucho gusto, la verdad te agradezco de nuevamente Lo que es la invitación de estar aquí en este programa El Cotorreo Espero poder seguir aquí estando presente Y bueno, seguir narrando y platicando contigo Es para nosotros un verdadero gusto que estés aquí Ana Ya sabes, tu casa Muchas gracias Perritos, gatitos, ¿Qué tipo de mascotas has tenido? Bueno, he tenido desde un roedor hasta perros Estamos felices Sí, la verdad que es la emoción que tenemos el día de hoy Y hasta serpiente, lo que fue una boa, lo más exótico ¿Boa has tenido de mascota? Sí, en verdad, una boa ¿Y a qué edad te regalaron una boa? 17, 16, más o menos ¿Siendo menor de edad? Sí Yo no sé si aquí en el estado de Veracruz sea legal tener una mascota, una boa Siendo uno menor de 18 años ¿Quién te la regaló? Un papá Ah, de ser porque te quiere mucho y sabes que son inofensivos esos animales Sí Y te la regaló chiquilla o ya No, metro y medio más o menos ¿Metro y medio? Sí Muy bonita, me gustaba Me gustaba, la verdad ¿Y qué le debas de comer? Ratoncitos Ratoncitos Sí ¿Vivos? Sí ¿Te gustaba ver cómo los mataban? Pues ya agarraban, la dejaban a pecera, se las daba ahí, pues ya ya solita la atrapaba My God, la verdad es que no teníamos planeado empezar así con un tema tan exótico, pero bueno, son las mascotas Así es Ah, ok, ¿y qué pasó? Bueno, pues ¿Ya no la tienes? ¿La tienes? No, no, ya no la tengo ya ¿Qué le pasó? ¿Se casó? Ojalá sí se casó, pero lo que hice fue liberarla ¿Y dónde la liberaste? Por ahí, por ahí, por ahí se podría decir No sé qué decir, la verdad me he quedado sin palabras No sé qué decir, yo que estoy acostumbrado nada más a tener perritos chiquitos ¿Y tú boas? Sí, pues es que fue un regalo y a mí nunca me ha gustado tener cosas así consecutivas Así me ha gustado estar variada, variar las cosas ¿Y no le hacías el turururu? No, eso es para el cobras Ah, bueno, bueno No, pero yo digo, se puede practicar No, pues la cargaba, la acariciaba, se enrollaba entre los brazos Ay, caramba Sí, ¿no has visto a las personas que haces andan ahí paseando con... Bueno, ahora el carnaval Ay, no, no, la verdad es que nunca me he subido a ningún camión en donde de repente Una persona... No, 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 lo dije camión, lo dije camión Lo que dijiste es que si nunca lo he visto Se me hace que por eso hay en los pantanos que hay atrás de la colonia Pancho Villa hay tanta coralillo y culebra Porque se me hace que por ahí las de haber dejado Bueno, hay mucha vegetación, por eso hay animales así Ah, ya te quemaste Entonces, por ahí la dejó en la colonia Pancho Villa, ya sabemos No, no la dejé ahí Te podría decir que aquí Coaxa no está No la libré Ah, bueno, bueno Eso puedo asegurar Cuando menos la población de Coaxa está a salvo Villa Allende, saludos a todas las personas de Villa Allende Pero bueno, ya saben, la boa Perritos, ¿has tenido perritos? Sí, sí, sí Soy muy fanática y la verdad amo los perros Me encanta ¿Tienes actualmente alguna mascota? Sí, tengo dos perros y tres cotorros ¿Son de raza o...? Sí, una es, bueno, la blanca no es cruce, es un cruzado, no sé qué raza es apenas ¿Criollita? Sí, sí, sí Se podría decir Y la otra es macho, me lo acaban apenas de regalar Y es de color negro, es un labrador ¿Cachorro todavía? Sí, todavía ¿Nombre? Pipo ¿Pipo? Pipo A mí me gusta el fútbol y quienes conozcan de fútbol me van a entender Pipo Insagi del Milan, me gusta ese nombre, Pipo Bueno, yo puse Pipo porque vi una caricatura Una caricatura y como pues la niña estaba, tiene un peluche de perrito Y entonces le decía bebé, bebé Y entonces entre el maestro y yo, personas con que trabajo Este, ellos pues buscamos un nombre Vimos una caricatura y dijimos, no, pues Pipo Bueno, el perro se va a llamar Pipo Y ahí quedó Entonces la mamá de Pipo tuvo cachorros Y pues salieron seis perritos Y me quedó uno peludito, peludito, peludito Por ejemplo, alguien que le gusta mucho leer Oye, ¿cómo se llama tu perrito? Se llama Chespierre Es que lo que pasa es que a mí me gusta mucho Obviamente, ya sé, te gusta leer, sí, Chespierre Si le gusta la música Oye, ¿cómo se llama tu perrito? Se llama Beethoven Lo que pasa es que a mí, no, ya sé, te gusta la música ¿De verdad qué es? Sí, sí, ya sé, ya sé Y si es deportista, ¿cómo se llama el perro? ¡Cotemo, papá! Ay, es 4-0 Bueno, ese es otro tema Y yo que huele a las chivas Tú le vas a la América, ¿verdad? No, le huele a chivas ¿Qué tiene que ver eso con las mascotas? No sé, pero es que bueno, me acordé del 4-0 Qué horrible Pero el punto es que los nombres Los nombres de las mascotas muchas veces Por ejemplo, si le va a la América, le pondría Coatemo Los nombres de las mascotas muchas veces reflejan la personalidad De los dueños Bueno, si no, personalidad, más bien el gusto que tiene el dueño Que sí A lo que más le gusta, le ponen el nombre a la mascota Que si es metalero, ¿cómo se llama tu perro? ¡Ocioso, papá! No sé, algo así, ¿no? Bueno, ese perro, más o menos Yo tuve, bueno, la última mascota que tuve, Dory Era una perrita chiquita La llamamos Dory Porque el día que la compramos, fuimos a comer a una tienda de hamburguesas Que no voy a decir su nombre Americana Yo creo que ya me entendieron Y fuimos a comer ahí hamburguesas Y estaba en ese tiempo la película de Buscando a Nemo Entonces Nosotros la metimos a comer ahí en el restaurante Que si mi bebé me van a demandar Metimos un animal ahí Al perrito ¿Pero qué raza es tu... bueno, era tu perrita? Fue, este... Ah, no me acuerdo ¿Cómo era? Era una chiquitita así, Fox Terrier Fox Terrier, así chiquillos, muy atléticos Este, pero pues era una bebecita Cachorrita muy chiquita Entraba en la cajita de zapatos La metimos en una cajita de zapatos Pobrecita Ah, ¿sí encaja? En la cajita así Ah, bueno, fue un ratito Nada más en lo que comimos rápido Rápido, ¿cómo? ¿Unos 20 minutos? Quizás más Quizás... Ay, quizás un ratito No, pobre mi mano Espérame, te cuento El punto es que cuando pedimos las hamburguesas Pues estaba de moda la película esta de Buscando a Nemo Y pues te acordarás del pescadito azul La que olvidaba todo, Dory Y como era hembrita, Dory Qué creativo, ¿verdad? Sí Pero sí, así fue como era Ahí se me refería a que el dueño le pone su mascota por gusto Ya ves, no realmente es tu personalidad Aparte de perros has tenido otras mascotas Gatos No, no me gustan los gatos Soy alérgica a los gatos ¿Alérgica a los gatos? Sí, alergia así de que no me gustan Retiré, no alergia de un metro Ah, bueno, no, 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 ¿te gustan los gatos? Esa es alérgica ¿Por qué? ¿Malas experiencias con ellos o qué? No, es que no Bueno, sueltan mucho pelo Y luego el maullido que a veces da miedo por la noche Así bien feo Ah, ah Ándale, tipo así No, 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 qué feo Yo tuve gatos cuando era chiquito Pero como mi madre es un poco alérgica al pelito de gato Pues ya no pudimos tener gatitos Y de ahí fue que empecé a tener perros Y me gustan los perros ¿Y has tenido animales exóticos? Tipo yo Lo más exótico que llegué a tener fue una tortuga Sí, una tortuga Este, que pobrecita Esa nos la encontramos en un día que había mucha lluvia Estaba el carro afuera Y pues ahí donde yo vivo se inunda bien feo Y este, pobre tortuguita estaba atorada entre la banqueta y la llanta del carro Ahí estaba O sea, yo me asomé la ventana ¿De ese tipo de grandes cura casi? Chiquitito estaba todavía Me asomé la ventana y dije Ah, la piedra Pobrecita piedra Y luego vi que como que la piedra quería salir Y yo dije Ala, está bien fuerte la marea Bueno, la marea Este La corriente de agua La corriente, la corriente Está bien fuerte la corriente Cuando veo que de la piedra sale con cabecita y patitas Y dije No manches, una tortuga No, 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 no Entonces Una tortuga Y ya fue que salí corriendo Salvé a la tortuguita Y ya, me quedé con ella Estuve con ella como dos meses Y de ahí la tuve que donar a un vecino Que pues él tenía un montón de tortugas Y él pues las cuidaba Yo no, como casi no estaba No podía cuidarla Y pues también mis papás salían y todo eso Y no había que ¿Te cuenta de una anécdota de una tortuga? Que realmente pasó ahora en tiempos de lluvia Ajá Fue que enero, febrero Más o menos tuvo tiempo de lluvia Fue que entra a la casa Ni un drenaje por acá Siente una tortuga por acá De ese tamaño Pero adivina que Como ya tenía dos perros ¿Qué crees que le hicieron a la tortuga? ¿La mataron? No, la agarraban como pelota De aquí Ah, la mierda Le tiraba a uno, le tiraba al otro Luego la agarraban con los colmillos Y se la aventaba a uno a otro Y la agarraban, ¿te crees? La agarraban como balón Y luego cuando llegué en la tarde Llegué de este De trabajar Vi que ya se llegan con la tortuguita Pero para mí que estaba muerta Entonces como Pipo acostumbra a jugar con piedras Pues seguían jugando Y después me asomé Y dije Bueno, es una piedra Agarra y le dije La voy a quitar Y seguí este Ya observé No, no es una piedra Es una tortuga Ya la lavé Pero no habías distinguido Que era una tortuga No, es que como el perro Acostumbra a jugar con piedras Amedea, por favor Denuncias ahorita No había notado Que era una tortuga Ya cuando Ya cuando noté Bueno Ya fue que lavé la tortuga Y todo ¿Qué crees? Seguía viva Pobrecita tortuga ¿Y después qué le hiciste? ¿Se la quedaste? Pues se la di a mi abuelo A él le gusta cuidar Jugar mucho con tortugas Así que le metí una cubeta Y la la tuvo y anda de comer Cuando yo tenía mi tortuguita Platicaba con ella Y le contaba mis cosas Y mis secretos Y luego me enteré Que las tortugas son sordas No escucha Y eso fue Bueno, pero era una fiel Tenoso Es que yo veía Que se me quedaba viendo Con tanta paciencia Así a los ojitos Y luego cerra uno Y abre el otro Y abre el otro Y ya la pobrecita Me escucha Con tanta paciencia Sí, sí Pero realmente era Que yo dije Hinchomano No puedo oírte Son sordas Bueno, pero Cambiando de tema La mayoría de las personas Han tenido Bueno, los artistas famosos Tienen a veces Animales exóticos Animales famosos Los gatos Hay muchos gatos famosos Sí Félix El gatito negro Félix El gatito negro Garfield Garfield Que hasta películas Han hecho Así es Los aristogatos También que sale Los aristogatos Yo tenía esa película Iba en el Kindle Ala, ¿cómo te acuerdas? Realmente Bueno, ahorita la siguen pasando En canales Permítame checar mi acordeón Porque claro que traigo mi acordeón Este El Candigato Morris ¿Te acuerdas? Sí, el de Jalapa El de Jalapa El de la ciudad De Jalapa Si por ahí oyen que se me va el gallo Es por el video del carnaval Que estuvimos gritando Este Por eso es que de repente Como que Ay, se me quiere ir Eso fue una indirecta para mí Porque por ahí Creo que en el minuto ¿Qué minuto, Fran? Minuto 22 Por favor, véanlo Les va a gustar Minuto 22 Bueno, se me comprende Es que Alex, estaba muy bien Está feísimo Pero espérate Los gatos Vamos a hablar de los gatos Este Salen ¿Te acuerdas? De Sabrina Sabrina La Sabrina La Sabrina La serie La serie Eso se edita al rato Se edita La serie de Sabrina la bruja Sí, sí, sí Tenía un gato negro Salen Sí Pero ¿Se ubica? Sí, sí ubico Ok, sí ubico Y Don Gato Don Gato, la pandilla En mi acordeón Son los que tengo Don Gato Yo veía las caricaturas Todos los días Me gustaba esa caricatura ¿Te acuerdas de Benito? Sí ¿Qué dice el oficial Matuta? Bueno, esa voz Me la hacía que El Tata, ¿no? Bueno, ya falleció Ya Ni modos Tata Hace un montón de voz Sí Y bueno El cambio de tema Sería los Hay que tener cuidados A las mascotas Hay que cuidarlas Saben que son animales Pero pues hay que tratarlas bien ¿No crees? Yo la verdad Critico a las personas Que dejan sus perros Luego en las azoteas Eso no está bien No, yo Compras el perro Y luego cuando Se aburran de él O algo Lo mandan a la azotea No, si no Los amarran bien feo Le ponen un collar Y ahí está amarrado el perro Todo el Bajo sol Yo lo he visto En serio Luego está lloviendo Y el pobre perrito Y en la azotea mojándose Sí, también O sea, no me gusta Bueno Yo por eso Voy a llevar a mi perro Pipo A la caminata La caminata que voy a ver ahora De Veras Sí De Amedea Así Que es el día Domingo 6 de abril A las 6 pm Pues bueno Una invitación Para todas las personas Que tienen mascotas Y que quieran participar En la tercera caminata Pues aquí está la invitación Es el domingo 6 de abril A las 6 de la tarde Que comenzará En el malecón costero A la altura de Independencia Y terminará Hasta la avenida Carranza Los únicos requisitos Para participar Es hacer un donativo De 130 pesos O si te gusta más información Pueden meterse A la página de internet De Amedea Que es Amedea Delegación Veracruz Les recordamos Nuestras redes sociales Como ya saben En Facebook Nos pueden encontrar Por Cuaxe Digital O en Twitter Arroba Cuaxe Digital Bueno saludos Al licenciado Hermes Mendoza El licenciado Hermes Quien siempre nos ve En Youtube Saludos Y a la licenciada Elizabeth Lorenzo Lorenzo que no se me olvidó De pronunciar el apellido Bueno y a nuestro amigo Ale en su ausencia Que bueno Por cuestiones mayores De familiares Que pues que esté todo bien Que se tuvo que ausentar Un saludo fuerte Y un abrazo Ya sabes Alejandro Te extrañamos Te esperamos aquí La próxima semana El próximo martes Y a mis hermanitos Hermanitos Estoy Iba a decir estoy en la tele No estoy en internet Hermanitos Abrazos Besos Bueno Eso fue el tema De hoy Las mascotas Esperamos les haya gustado Chau chau Bye Tebro 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 Chau Bye